Nicolás Lucra, ayúdeme, soy una madre soltera conmigo con discapacidad. Miren, estoy entempera y pido ayuda a ustedes, señorita reportera, ayúdeme. Yo sé qué es eso. Formación en vivo desde el asentamiento humano Vistermosa. Y estamos aquí con Flores de María Sandoval, madre soltera de un niño con autismo de 12 años y quien anoche se salgó de milagro durante el sismo, luego que las piedras ubicadas metros más arriba de su vivienda cayeran estrepitosamente sobre su casa, destruyendo las paredes y el techo. Señora Flores de María, buenos días, bienvenida exitosa. ¿Cómo es que usted logra salvar a su pequeño? Buenos días, señorita. Ya viene el templo fuertísimo. Se viene el cerro, destruyéndome mi casa. En eso que yo no quiero despertar a mi hijo, no se despierta. No se despierta. Y me queda quitesita, pero pues ya el cerro se había venido, ya se había destruido mi casa. Entonces yo he pedido, sí, nadie me hacía casa, ni un vecino, ni la dirigente me apoya. A raíz de que abrieron la carretera los dirigentes de arriba de Vistalegre, de hijos de Vistalegre, tampoco no me apoyan, me dejan sola por la carretera. Lo que estoy aquí, Nicolás, es que metros más arriba de la vivienda de la señora Flor de María se construyó una carretera que no contaba con autorización de defensa civil. Ella lleva dos años pidiéndole a la municipalidad de Puente Piedra la construcción de un muro de contención precisamente para evitar cosas como las que han sucedido anoche. Y comentarte, Nicolás, que aún a esta hora de la mañana hay pequeñas piedras que continúan cayendo a la vivienda de la señora Flor de María. Y si en caso se repitiera un sismo de la intensidad de ayer, pues estaríamos, se destruiría toda la casa de la señora Flor de María porque la situación aquí todavía es crítica. Señora Flor de María, tras esto, bueno, su vivienda quedó destruida, ha dormido en la intemperie con su pequeño por temor a que vuelva a haber un nuevo deslizamiento de piedras. La municipalidad de Puente Piedra, ¿se ha comunicado con usted? No, señorita, el señor Renan Espinosa me da las espaldas, yo voy a la municipalidad de Puente Piedra porque este ya está en el 2019, el primer derrumbe que ha venido. Que no se haga de vista el señor Renan Espinosa diciendo que es con la pandemia. No, está en el 2019. Ha pedido un muro de contención. Ha pedido un muro de contención. El señor Renan Espinosa habló con la ingeniera Fanny Flores que me iban a hacer un muro de contención y hasta ahorita no hay nada. Voy a la municipalidad, me dice que no se sabe cuándo se va a hacer, que no se sabe cuándo va a hacer qué cosa. Somos seres humanos, como cuando está ahí en su política y se promete todo lo que va a ayudar a los pobres. Señorita, nada, señor. Señorita, por favor, señor Nicolás Lucra, ayúdeme. Soy una madre soltera conmigo con discapacidad. Miren, estoy en tempero y pido ayuda a usted, señorita reportera. Ayúdeme. Señor Renan Espinosa, que le ponga mano al pecho del corazón. Que me ayude con un muro de contención, porque miren cómo está mi casa. Está destruida. Me puede hasta matar a mí o a mis hijos. Muchas gracias, señora Sorda María. Se entiende la desesperación. Se entiende el llanto de esta madre de familia. Nicolás ha salvado de milagro a su pequeño de 12 años con autismo y teme de que un nuevo sismo termine por destruir toda su vivienda. Están durmiendo a la intemperie. Pues temen de que pueda ocurrir algo mayor. Continúan cayendo las piedras, la tierra, Nicolás. Y recordar nuevamente de que hay una carretera que pasa por encima de su vivienda que no cuenta con autorización de defensa civil. Vamos a brindar el número de la señora Flor de María. Si alguna persona deseara apoyar, es el 9686-72787. Repetir nuevamente, 9686-72787. Y es la invocación también a la municipalidad de Puente Piedra si lograra contactarse con ella para apoyarla, al menos con un colchón o un techo para que pueda pasar la noche.